Hola, buenos días. Yo me llamo René Martínez y soy terapeuta de ocupación. Hoy les quiero presentar Ponte tus anteojos sensoriales. Cómo satisficar las necesidades sensoriales de su hijo sobre RL Therapy Group. Hoy nuestros objetivos son a desarrollar su compresión de la sistema sensorial. Dos, identificar signos de regulación y desregulación. Luego tres, a comprender cómo alcanzar el umbral sensorial de su niño o niña. Para empezar, ¿qué es el procesamiento sensorial? Es la manera que el cerebro recibe, organiza y responde a información sensorial. Y para trabajar necesitamos varios sentidos. Aquí vemos los diferentes sentidos. El sentido de visión, de aductivo, olfativo, gustativo, táctil. También vemos aquí el sentido de vestibulación o el sentido de balance y movimiento. Y también el sentido de propriocepción o la posición del cuerpo. Todos esos sentidos necesitan trabajar juntos para que podamos interpretar nuestro ambiente. Aquí vemos que todos los sentidos trabajaban juntos y la información es procesada en nuestro cerebro. El resultado es un repuesto de comportamiento. Si un niño o niño con retos de procesar información sensorial puede tener retos de el procesar sensaciones, por ejemplo, caliente o frío, hambre o cansación, cambios en su ambiente, también toca inesperadamente. Si vemos retos en este proceso, podemos o puede provocar llantos o gritos o berrinches. Hay tres diferentes categorías que podemos identificar si las respuestas son etipicales. Y yo quiero explicar estas áreas. La primera sería muy reactivo. La segunda sería bajo reactivo. Y el tercer sería que busca estimulación sensorial. La primera, si vemos que los niños son muy reactivos, a veces evitan la información sensorial. Estos niños o niñas pueden presentar como hipersensibilidad a la información sensorial. Tienen un umbral bajo para la información sensorial y a veces vemos una respuesta exagerada del sistema nervioso a la información sensorial que la mayoría de las personas encuentran tolerable. Por ejemplo, los niños no les gustan ropa en su piel, no les gustan la sensación de arena en sus pies, a veces no les gustan los sonidos de las ambulancias en la calle. Entonces, vemos que su respuesta es exagerada. También los niños pueden ser bajo reactivos. A veces se miran pasivo la información sensorial. Vemos como que no registran a la información sensorial a su alrededor y requieren niveles intensos o más altos de estimulación para registrar la entrada. El niño también puede no darse cuenta de los estímulos sensoriales o mostrar respuestas tardías o menos intensas que la mayoría de las personas. También parecen estar soñando despiertos o desenfocados en lo que sucede a su alrededor. A veces vemos que estos niños como que necesitan como que mucha estimulación hasta que se miran que están poniendo atención. También vemos que necesitan como que o si necesitan más como que estimulación en cada sistema para que procesan o reciben esta información en su cerebro. También los niños pueden buscar estimulación sensorial. So, estos niños o niñas anhelan la información sensorial. Buscan sensaciones intensas como siempre están brincando, columpiando, siempre están moviendo. También vemos aquí que a menudo desorganizado debido a la necesidad de altos niveles de información sensorial. También el sistema nervioso sensorial necesita una entrada intensa para que se registre la sensación. Y también están constantemente tocándose, chocando, moviéndose y no tienen concesión, concesión, concesión del espacio personal. So, quiero que tomemos un momento para ver cómo se ven estas respuestas para cada sentido. Nomás voy a dar uno o dos ejemplos en cada área para que podamos mover más rápido. En el sistema de la visión, si los niños vemos que evitan esta estimulación, es como que evitan el contacto visual directo. También tienen dificultad para localizar objetos. Si vemos que son más pasivos, es como que tienen una reacción retarda a la luz. Si son buscadores, aman los objetos relucientes o brillantes. Le encantan juguetes y limonados. La audición. Un ejemplo de comportamiento de evitar. Se sobresata o se molesta fácilmente con el ruido. Si vemos comportamiento pasivo, se sobresalta con ruidos muy fuertes. Y si son buscadores, le encantan ser ruidos fuertes. A veces vemos estos con los juguetes con ruidos que le encantan muchísimo. La olfacción. Un comportamiento de evitar. Evitar ciertos olores. Un comportamiento pasivo. No le parece que lo molesten los olores fuertes. Si vemos comportamientos de buscar, como que huelan objetos que pueden parecer raros. Entre gusto. Muchas veces cuando vemos comportamientos de evitar, evitan comer alimentos nuevos. Si vemos comportamientos pasivos, no parece importarle los sabores suaves o fuertes. Si vemos comportamientos de busca, constantemente ponen objetos en su boca. Le prefieren sabores fuertes. De la sistema tacto. Si evitan esta estimulación, no le gustan como los alimentos con textura, no molestan la ropa. Si son pasivos, como que respuesta retarda al tacto. Como que le pueden tocar y es como que, o se pegan y no se nota. Si son buscadores, como que tienen antojas de alimentos crujientes. No parece sentir dolor o frío. El movimiento del cuerpo. Vemos mucho esto en los niños. Pero si evitan este tipo de estimulación, evitan juego, movimientos activos. Si son más pasivos, como que se mira como si tienen poca conciencia corporal. Y si son buscadores, esos son los niños a veces que vemos que chocan contra objetos, paredes, personas. Le gusta la sensación de chocar. El equilibrio del cuerpo. Para estos niños que evitan esta estimulación, se asustan con las actividades de movimiento. Con niños que son más pasivos, se retrasan en la respuesta al movimiento. Y con niños que le encantan o buscan el comportamiento de buscar, se miran como que incapaz de quedarse quietos. Como que siempre están buscando el movimiento. Quiero que tomen una foto de esta mesa. Pero la cosa es que quiero que la llenes para su hijo o hija. Para que entiendas cómo ellos responden a la diferente estimulación en cada sentido. Ahora quiero hablar sobre la regulación de desregulación. So, cuando vemos que un niño está regulado, es cuando un niño mantiene un nivel apropiado de alertar para responder de manera apropiada en todos los entornos a los estímulos sensoriales presentes. También vemos un cuerpo tranquilo, se miran atentos y también se mira capaz de participar en la actividad. También es cuando vemos que los niños serían en un estado mejor a aprender. Cuando un niño está desregulado, la desregulación sensorial ocurre cuando su sistema sensorial está desequibrado. Esto sucede cuando el sistema sensorial tiene demasiadas sensaciones para procesar a la vez o no lo suficiente. El niño puede tener un calapso sensorial, se parece molesto, sea extremadamente riodoso, también simplemente no pueden calmar su cuerpo. A veces podemos ver que están llorando, se ponen como que a reír sin control. También a veces podemos ver que se tratan de esconder. Aquí a la izquierda vemos como dos imágenes. Una, pues en la izquierda vemos ejemplos de regulación y luego en la derecha vemos ejemplos de desregulación. Entonces, ¿qué puedes hacer para ayudar a su hijo o hija si tienen problemas con el procesamiento sensorial? Queremos allenar la tasa sensorial de su hijo o hija hasta el nivel de acuerdo. Si su niño ve que es muy reactivo, una estrategia es de dividir la actividad en pequeños pasos. Queremos ofrecerle información en pequeños pasos y trabajar en un paso solamente hasta que serían exitosos y luego continúan a apilar más pasos hasta que se sienten más cómodos y independientes con esa actividad. Para los niños que son bajo reactivos, queremos tratar de aumentar el nivel de excitación del niño. Como que queremos darle más estimulación para que ellos puedan entender qué está pasando en sus entornos y para que serían más como que atentos entre sus entornos. Para niños que son buscadores, queremos darle más oportunidades adicionales entre su día para que puedan mover. Queremos usar las rutinas entre su día para darles más momentos para que puedan agregar la información sensorial que necesitan. Una estrategia que te quiero explicar es la entrada de actividades proprioceptivas. Las entradas proprioceptivas es como que la clave de la regulación. La entrada proprioceptiva es cada vez que sus músculos, tendones o articulaciones recibe información activa contra la gravedad. Está activando la sistema de propriocepción y recibiendo información proprioceptiva. Hay maneras que puedes recibir este tipo de información. La presión profunda y trabajo pesado. La presión profunda es una presión firme aplicada a su cuerpo. Quiero que piensen como que la presión cuando reciben un mensaje, un abrazo. Es como que una estimulación que calma el cuerpo. El trabajo pesado incluye movimientos como empujar, tirar, trepar, levantar, cargar y cualquier actividad de soporte de peso. So, quiero que empiezas como que cuando estás empujando como que el cartel cuando vas a la tienda o cuando estás como que también cargando su hijo. Eso sería como que trabajo pesado. Para niños queremos tratar de incluir como que estos tipos de actividad entre juego, entre sus rutinas. Aquí hay unos ejemplos. Ejemplos de presión profunda sería masaje, apretarlos, fuerte abrazo. Un ejemplo de trabajo pesado, caminantes en carretilla, escalar, gatear, empujar o tirar. A mí me encanta usar una canasta de levandería y llenarle de objetos y que empujan los niños a el canasta. Puedes escoger una o más de estos a tratar de introducir a su niño o niña. Y cuando ves que ya son exitosos, puedes introducir más. Introduciendo estos tipos de actividades, le podría ayudar a la regulación de su niño o niña. So, para terminar, ojalá que ya están listos para ponerse sus anteojos sensoriales. Note que la información sensorial en sus ambientes y vea cómo responde su niño o niña. Esto le ayudará a apoyar a su hijo o hija, a su capacidad para procesar la información sensorial y aprender sobre el mundo que lo rodea. Hasta luego. Chao.